Así es, el presente de contacto lo establecemos desde la parroquia Sabanita, específicamente en la circunscripción militar para la SODI Bolívar. En este preciso momento se está realizando el primer alistamiento militar de la contingencia enero 2020. De inmediato vamos a escuchar declaraciones del coronel Antonio Hernández, quien nos estará dando amplitud de este proceso. Dando inicio al proceso de alistamiento militar del contingente enero 2020, tenemos asignada una cuota de 1.465 ciudadanos para que integren las filas de las unidades militares de la SODI Bolívar. Entre los 18 y 30 años, los requisitos ser venezolanos, el nacimiento, no tener menos de 18 ni pasar de 30 años. Los requisitos femeninas o masculinos serán bienvenidos siempre y cuando cumplan con los requisitos y la prueba psicotécnica que se le hace y el examen médico. De reto hago un llamado socialista, revolucionario y profundamente chavista a todos aquellos jóvenes y personas que integran o que forman parte del Estado Bolívar para que acudan a este proceso de suma importancia, porque no es cualquier cosa, es la defensa de la patria. Para eso es el alistamiento, para que aquellos jóvenes vengan a prestar su servicio y es el servicio a la patria. La patria, como decía nuestro cantautor venezolano Ali Primera, la patria es el hombre. Sin patria no tenemos nada y en estos momentos que nos hemos acosado por entes internos y externos, necesitamos pues más que nunca tener al personal completo para tener un apresto operacional al 100% y poder tener las herramientas para la defensa integral de la patria. Bien, escuchábamos declaraciones de Antonio Bari, quien es el jefe de la circunscripción militar para la SODI Bolívar, quien extendió un llamado a todos los ciudadanos entre 18 a 30 años de edad para que asistan a hacer el proceso de alistamiento militar en pro a la defensa de la nación. Esta es toda la información que manejamos hasta los momentos y con ella retornamos el pase a los estudios. Gracias. 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 Gracias.